¿Qué es el infarto de miocardio? Después de sufrir un infarto de miocardio, no solo es bueno hacer ejercicio, sino que es recomendable y casi diría yo, también una obligación. Normalmente, después de pasar un infarto, la finalidad que tiene el ejercicio es volver a adquirir la fuerza en el corazón, limitar la mayor cantidad posible la cicatriz del corazón después de haber subido el infarto y fortalecer el resto de la musculatura cardíaca, de tal manera que incluso una persona que previamente no haya sido una buena practicante o haya tenido hábitos de hacer ejercicio físico diario, alcance incluso una mejor forma y una mejor capacidad que la que incluso podía tener anteriormente. Esto le va a devolver absolutamente una confianza en sí mismo que probablemente haya perdido después de padecer el infarto.